Dijo que en ningún lado era la causa de la muerte. Inclusive dice y establece que hubo un cuerpo que salió. Inclusive habla de que parte del útero no se encontró, solamente la cervix. Lo que pasa es que ella es una empleada del Ministerio Público, así y así. Y está diciendo que es una perforación uterina para no decir que fue un aborto. Eso fue un aborto, señores. Quedó muy claro. Parte del útero se fue, salieron los huesos, no se encontraron parte de los huesos. El objeto que estaba dentro de la matriz salió. Entonces, ¿qué es eso? ¿Y el golpe contuso, licenciado? También, yo nunca he dicho que no haya un golpe. Se dio un golpe cuando se produjo el aborto y él la llevó, la trasladó al baño. O se dio con algo. Pero nadie ha hablado de que yo no. Yo no he dicho que nunca se ha dado un golpe. Hay un golpe y siempre lo he reconocido. Ahora, que el golpe fue producto de que Manu le dio un golpe con un objeto. Eso es lo que yo he negado. ¿Continúa con la tesis de aborto? Claro que sí, quedó demostrado. Ese cuerpo salió de ahí. Inclusive, ¿cuántos huesos se le encontró? Ella lo dijo. El útero no se encontró, solamente la cervix. Ese útero fue sacado. Inclusive, dijo ella, en un momento que se le introdujo una varilla. ¿Y quién introdujo la varilla? ¿Para qué se introdujo la varilla? Para hacerle un daño. Para sacar al muchacho. Que nada más se encontraron 35 huesos de 206. Porque aparte se sacó. Eso es todo lo que hay. Llegada al Palacio de Justicia esta mañana, usted hacía alusión de que pudieron haber más personas en el momento del hecho. Y que no han sido... ¿Qué te demostró eso? ¿Qué te demostró eso? ¿Tú crees que un muchacho de 19 años es capaz de producir ese hecho? Una de las preguntas clave ahí, que ustedes tienen que ver, es que cuando se le pregunta a ella y se le dice, cuando se le introdujo ese aparato por ahí, ese elemento, ella dijo que era como un elemento punzante, se le introduce por la vagina, le porforó otro órgano, no únicamente la vagina. Entonces, efectivamente, fue una persona con una sapiencia, que es un muchacho de 19 años, que nunca ha cometido un delito, que no está estudiando medicina, no sabe. ¿Usted está diciendo que realmente no fue malo? ¿Hubo un aborto? Yo no sé, eso era el problema del Ministerio Público, eso es lo que hemos establecido. El Ministerio Público ha sido incapaz a la fecha de hoy, realizar una investigación correcta. El Ministerio Público no realizó una investigación correcta, siempre se lo he dicho y lo he establecido aquí. Ustedes verán, cuando se produzca la acusación, que el Ministerio Público no sabe ni qué pasó en esa habitación, que era una labor del Ministerio Público. Para eso todos nosotros le pagamos al Ministerio Público, para que sean correctos en su investigación y puedan hacer una formulación precisa de cargo, que aquí no se ha hecho. Eso es lo que ha pasado aquí. En sentido general, ¿cuáles son? Fíjense bien, hay un detalle que ustedes no tomaron en cuenta, que es muy importante. Y se lo voy a decir desde ahora, porque quedó claro y constante. El médico que levanta el cuerpo, lo levanta sin bolsa, sin funda, porque él dice allá afuera, el cadáver yo lo vi, estaba en estado de putrefacción. Y después, milagrosamente, aparece dentro de una funda en Santiago. ¿Quién lo arregló? ¿Quién lo volvió a introducir en la funda? ¿Dónde buscaron esa funda? Eso es lo que hay que ustedes tienen que determinar. El que levantó el cuerpo dijo, yo encontré la maleta, la maleta y el cuerpo putrefacto. No habló de funda. Allá afuera no se presentó funda. La funda y el envoltor en la funda fue en Santiago, en Inací. El Ministerio Público debió y debe darnos la respuesta. ¿Dónde consiguieron esa funda para envolverlo? Gracias. 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 Gracias.